Con sus rostros cubiertos y bajo estrictas medidas de seguridad, llegaron esta mañana a la Corte Suprema de Justicia 27 imputados en el sonado caso de corrupción La Caja de Pandora, para la audiencia inicial que comenzó alrededor de las 9.30 de la mañana en la sala número 2 de los juicios orales del Poder Judicial en Tegucigalpa. La primera parte de la audiencia consistió en la presentación de pruebas por el Ministerio Público, ente acusador, que además solicitó la ampliación de un delito a cinco de los implicados. Los delitos de lavado de activos, encubrimiento para lavado de activos, el delito de fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios es lo que se imputa, repito, no a todos los imputados, pero sí, algunos de ellos tienen dos y tres delitos en su cuenta. Hasta el momento tiene uso de la palabra, en lo que va de esta mañana que ha iniciado la audiencia inicial, ha tenido el uso de la palabra el Ministerio Público, fundamentando el requerimiento fiscal que presentó. Al filo del mediodía, la jueza Lidia Álvarez, magistrada que conoce el caso, otorgó un receso de una hora y media. Tras la suspensión de la audiencia, varios de los abogados expresaban que los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público eran inconsistentes y pedían que la jueza emitiera un sobreseguimiento para sus clientes. Bueno, nosotros estamos conscientes y estamos claros desde el inicio de que el delito de lavado de activos es inexistente, además de algunos aspectos de carácter técnico, jurídico, que se plantearán en su momento que se nos dé la oportunidad a las defensas para, en efecto, plantear las excepciones pertinentes. Al final considero yo que si se basa la jueza en los medios de prueba y en lo que hasta ahorita el Ministerio Público ha aportado, debería obligatoriamente emitir el sobreseguimiento que corresponde en relación a algunos de los imputados. En el caso de nuestros representados, como el señor Rodolfo Urias Navas, el señor Armando Cabrera y otras personas que son parte del requerimiento. Durante todo el requerimiento fiscal, el ingeniero Elvin Santos Ordóñez, el ingeniero Elvin Santos Lozano, no lo ha mencionado una tan sola vez. Para nosotros esto es lo que nosotros hemos venido desde el principio, que aquí hay una incorrecta calificación de un delito, una falsa imputación, ya que el ingeniero Elvin Santos Lozano ni Ordóñez han recibido ninguna cantidad de dinero producto de, en todo caso, el desfajero de la saca. El caso La Caja de Pandora, denominado así por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, involucra a 38 imputados, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares, por varios delitos. Para expertos legales, Honduras afronta un hito en el combate a la corrupción y la juez natural que conoce este caso, Pandora, tienen su poder a descentar la justicia o profundizar más la impunidad. Depende muchísimo de los requerimientos fiscales que haga el Ministerio Público para poder mostrar entonces las pruebas necesarias para que el Poder Judicial tome las decisiones más oportunas para el caso. Es una prueba de fuego, es importante, precisamente porque puede dejar un precedente en la que genere confianza tanto de la ciudadanía como también entonces un marco que va en la lucha contra la impunidad. Algunos especialistas en materia penal cuestionan que los requerimientos fiscales presentados por la Fiscalía no tienen fuerza legal y esto generaría que la jueza reconvierta los delitos contra los imputados. Sin embargo, para otros abogados, el Ministerio Público sí es consistente en sus investigaciones. Indudablemente desde la defensa van a tratar de adjudicarle defectos al requerimiento para influir en el ánimo de la juez que está llevando el caso, pero a mi juicio está muy bien fundamentado y no cabe duda que no va a tener inconsistencia. Uno de los grandes temores de la población es que algunos de los implicados en el desvío de más de 280 millones de lempiras para las arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y que sirvieron para financiar campañas de partidos políticos, se amparen en reformas que se harían en el artículo 184 del Código Procesal Penal para que acusados por corrupción enfrenten juicios en libertad. Es lamentable porque se modificaría con una finalidad si vemos que los recursos de inconstitucionalidad están promovidos por la defensa misma de los imputados y que nunca lo hicieron en otra ocasión, o sea que van con un objetivo específico, pero si sucediera eso no puede la juez abstraerse de su responsabilidad, de ver con objetividad el requerimiento, las pruebas que se acreditaron. Con el inicio de este juicio se tejen una serie de escenarios legales, desde el sobreseguimiento provisional o definitivo, la reconversión de los delitos o el auto de formal procesamiento. Bueno, ahorita que están ya en la audiencia inicial, que es donde se va a definir si hay causa probable, esto implica que hay plena prueba de la comisión de los delitos que se les imputan y el indicio racional de participación. Hemos leído el requerimiento fiscal y hemos visto cuáles son los medios de prueba que se han acompañado y creemos que hay elementos suficientes, que hay méritos suficientes para que se decrete un auto de formal procesamiento y además para que se impongan las medidas cautelares correspondientes, como es la prisión preventiva por causa de que son delitos demasiado graves y también que se suspendan de sus cargos. Antes que comenzara la audiencia inicial, representantes del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos constataron que a los 27 implicados se les haya respetado el debido proceso durante el juicio. Valoramos mucho que un ministerio público tenga ahí sentado, por ejemplo, en este momento a estos diputados, exfuncionarios y exfuncionarios de administraciones anteriores y queremos que también se continúe con la investigación, porque el caso Pandora es este, pero yo creo que aquí hacen falta más casos y más imputados. Para este exdiputado, el caso Pandora es la punta del iceberg de una serie de actos de corrupción que serán presentados por la Fiscalía. Pero hay otros que hicieron negocios con Pandora, que compraron apartamentos, los Suárez, don Elvin Santos tiene bien difícil la situación cuando recibió 99 millones para financiar a su partido con dinero público, cuando ya se sabe cuál es el mecanismo de financiamiento de los partidos políticos que es a través de la ley electoral. Y también don Jacobo Regalado, que fue el operador político y económico de este negocio, de este acto de corrupción, él también creo que le va a costar salir de un día para otro, así como la pagadora, así como los proveedores que hicieron negocios. Cabe mencionar que son 38 los acusados en este caso, de los que 27 están presentes en la audiencia de hoy. Uno, Arnaldo Urbina, preso en Lloro, es representado por su abogado, otro falleció hace unas semanas, William Chung-Wong, exsecretario de Finanzas, y nueve aún no han sido capturados. Los prófugos de la justicia son Fernando Josué Suárez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Sixto Pineda Hernández, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Claudia Yamilet Noriega González, Álbaluz Ramírez Hernández, Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Elvin Ernesto Santos Lozano, este último hospitalizado en Estados Unidos con padecimientos de una enfermedad terminal, ha informado su abogado Raúl Suazo Barías. La jueza Lidia Álvarez, después de conocer los medios de prueba tanto de la Fiscalía General como por los defensores privados de los 27 imputados, tiene hasta el próximo sábado a las 12 de la noche para dar a conocer la resolución final de este caso. Desde su Yapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Rafael Plata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.